Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que Tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo, Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, sólo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este jueves de la décimo octava semana del Tiempo Ordinario, el Señor nos propone, nos da esta palabra que hace presente un poco nuestra realidad, esta doblez o esta incredulidad al plan o al diseño de Dios sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre la humanidad. Vemos cómo esta pregunta que Jesús hace a los discípulos formula tantas respuestas sobre la identidad del Hijo del Hombre. También nosotros, también muchas personas, se preguntan hoy, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la Iglesia? ¿O qué es la Iglesia? Queridos hermanos, esta palabra es para nosotros hoy. Esta pregunta es para nosotros hoy. ¿Quién es para ti? ¿Quién es Cristo, quien es para ti el Hijo del Hombre? ¿Es simplemente uno al cual le rezas para que te realice milagros? ¿O es verdaderamente el Cristo, es decir, el Salvador, el Mesías, el que perdona nuestros pecados? ¿Es verdaderamente Dios, Dios vivo, el Dios vivo, el Hijo del Dios vivo? Si la respuesta es esta, pues experimentemos también esta bienaventuranza, esta dicha en nuestras vidas. Aquí el Señor le dice a Pedro, le llama por su nombre y por su origen. Simón, hijo de Jonás, y en este momento realiza el cambio de nombre. Muchos biblistas dicen que, si bien la palabra Pedro significa piedra, a punto está haciendo referencia también a su testarudez, lo que vamos a ver después a lo largo del Evangelio. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Atentos, aparece por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra Iglesia, Eclesia. El Señor aquí está fundando una nueva comunidad, un nuevo pueblo de Dios. Queridos hermanos, pidámosle al Señor también sentirnos parte a través de la fe, a través de nuestro bautismo, de este pueblo, del pueblo de Dios. Recordemos que por el bautismo somos hechos hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Y esta Iglesia, que es fundada sobre el cimiento de los apóstoles, a pesar de los ataques, no prevalecerá contra ella. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Por eso pongamos nuestra confianza en Cristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que tiene poder para sanar, aquel que tiene poder para perdonar. Por eso este otro don que da a Pedro es justamente este, el perdón de los pecados. Dirá San Juan Crisóstomo, ves también cómo Cristo conduce a Pedro hasta las ideas más elevadas sobre su persona, porque le promete dar lo que a solo Dios compete, es decir, el perdonar los pecados y hacer inmutable a la Iglesia en medio de tantas tempestades. También hoy vivimos estas tempestades, de persecuciones y de tentaciones. Por eso, queridos hermanos, hoy demos gracias al Señor por su Iglesia. Demos gracias al Señor por este don maravilloso al cual nos llama. También dirá San Juan Crisóstomo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, citando el Evangelio, que vale tanto como decir, así como el Padre te concedió el que me conocieras, así también te doy yo alguna cosa. Esto es, las llaves del reino de los cielos. Recuerden que las llaves se dan al mayordomo, normalmente, en un reino. Así también el Señor da esta potestad a Pedro y luego la dará también a todos los apóstoles. Queridos hermanos, pero tenemos que tener presente también nuestra debilidad. Muchas veces también somos impedimento para la acción salvífica de Dios en nuestras vidas. Somos impedimento y queremos quitar la cruz en vez de abrazarla. Aquí Pedro se revela contra el misterio pascual. Atentos, porque también nosotros nos podemos revelar contra el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor invita a Pedro a ponerse detrás de él, no por delante de él. Quítate de mi vista, Satanás. Va de retro, Satanás. Ponte detrás. Tú sígueme, sígueme. No te pongas por delante, no seas impedimento. Por eso ajustemos nuestra voluntad, nuestros pensamientos al amor del Señor. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.